Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea debaten una nueva propuesta para el Fondo de Recuperación Económica, que daría en la práctica Países Bajos el poder de bloquear el desembolso de ayudas si considera que el país que las va a recibir no ha planteado las reformas adecuadas o no son lo suficientemente ambiciosas. El planteamiento actualizado que ha presentado el presidente del Consejo Europeo incluye un freno de emergencia según el cual un solo país podría pedir, en el plazo de tres días, elevar sus dudas sobre un plan nacional a una reunión a nivel de ministros de finanzas e incluso a una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Todos ellos discuten desde pasadas las 11 horas este documento. El plan de recuperación seguiría teniendo un tamaño de 750.000 millones de euros, pero las transferencias directas a los países se reducirían a 450.000 millones y los préstamos reembolsables aumentarían hasta los 300.000 millones. El documento también recoge un incremento de los cheques o correcciones que se hacen en las contribuciones de los países más ricos del bloque para que aporten menos dinero al presupuesto comunitario.